El establecimiento Masia Rovira se encuentra en Pinel de Solzones, en la región catalana de Solzones. Además, esta casa de campo tradicional alberga un jardín con una piscina exterior y vistas preciosas al valle. Las habitaciones del establecimiento Masia Rovira incluyen un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El piso superior alberga un salón compartido cuyas ventanas de medio punto ofrecen vistas al campo. El restaurante sirve platos típicos catalanes y, bajo petición previa, menús dietéticos especiales. También hay un mercado semanal en Solzona todos los viernes. El establecimiento Masia Rovira cuenta con un servicio de alquiler de bicicletas y la zona rural de los alrededores es idónea para practicar senderismo. En las inmediaciones también encontrará otras rutas, algunas de las cuales pasan por iglesias románicas. Además, el establecimiento se encuentra a 70 minutos en coche de Lleida y a 90 minutos en coche de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.